¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a realizar esta ocasión un cálculo de una maniobra, la cual nos mandan estos datos de campo y nos piden que calculemos el porcentaje de trabajo de una grúa, una grúa TMS 800E, en su configuración de 8165 kilogramos de contrapesos. Estos datos son los datos que se recabaron de campo. A un radio de 15 metros, 15 metros de la grúa, al centro de la carga, se va a colocar o se va a retirar a una altura de 20 metros un espectacular que pesa 3500 kilogramos, que mide 3 metros de altura y el arreglo de izaje nos genera una altura de 2 metros. Estos son los datos con los que contamos y bueno, vamos a realizar el cálculo de porcentaje de trabajo. Nos piden el porcentaje de trabajo de esta grúa, porcentaje de trabajo. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio o cómo vamos a resolverlo de la siguiente manera? Con nuestro diagrama de rango, estaremos trabajando en diagrama de rango y tabla de capacidades. El diagrama de rango, que es el que tenemos aquí, nos va a servir para sacar los datos, los datos de pluma y radio que vamos a usar en nuestra tabla de capacidades para saber el porcentaje de trabajo de nuestra grúa. Bien, y de igual forma nos va a servir para saber si alcanza las dimensiones de la grúa para realizar esta maniobra. Bueno, vamos a iniciar. En el diagrama de rango primero, vamos a seleccionar el radio, vamos a indicar el radio, el radio de trabajo. Entonces, nos dice que a 15 metros de radio va a estar colocada lo que es la pieza. Bien, una vez que ya seleccionamos el radio, vamos a seleccionar la altura. Bien, vamos a tener prácticamente dos alturas. Primero, vamos a seleccionar la altura de colocación de acuerdo al radio. Entonces, a 15 metros podemos hacer esto. Marcamos de esta forma. Ok. Así, con este que está más raro. 15 metros y 20 metros de altura. Ok, ahora sí se ve un poquito mejor. Esa es la altura de colocación de la pieza. Nos dice que la pieza mide 3 metros. Entonces, vamos a sumarle 3 metros. Prácticamente aquí va de 5 en 5. De 5 en 5 van los cuadritos. Entonces, vamos a colocarle aproximadamente un poquito pasado de la mitad. Aquí. ¿Sí? Ok. Y aquí está nuestro espectacular. Ok. Tenemos el espectacular a 15 metros de radio, generando una altura de 23 metros de altura. Bien. Sin embargo, nos dice que tenemos un arreglo de izajes de 22 metros. ¿Sí? Entonces, prácticamente nos va a quedar aquí. ¿Sí? El arreglo de izajes. Para realizar ese levantamiento. ¿Sí? Y 20 y 5 da una altura de 25 metros. Ok. Ahí no se alcanza a ver, pero acá tenemos los 25 metros. Bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Una vez que ya tenemos el radio y dibujada la pieza, vamos a trazar una vertical del mismo radio hacia arriba. De esta forma. ¿Sí? Ya aquí tenemos lo de la base. Entonces, trazamos una vertical. De esta forma. Esa vertical nos va a indicar el corte donde se va a cortar la pluma para poder realizar el levantamiento de mi grúa. Partiendo del centro de rotación, de oscilación de la pluma, realizaremos cortes. Colocamos en este punto y en donde corta en la primera raya realizamos este dibujo. ¿Sí? Y aquí se nos muestra la primera configuración de nuestra grúa. ¿Bien? Pero, de igual forma, vamos a seleccionar la más baja o la que nos llegue más abajo. En este caso, nos da así. Y de acuerdo a esto, a estas dos marcas, nos indica que nosotros podemos realizar la grúa con 39 metros de pluma y hasta 33.5. De 33.5 hasta 39. Podemos usar igual 36. También la podemos usar. Es otra configuración que está dentro de ese margen. Ya más adelante, si gustan, pueden hacer el corte. Que es la siguiente configuración. Una vez que ya seleccionaron las distancias de pluma, son los datos que vamos a ocupar para nuestra tabla de capacidades. Tenemos 15 metros de radio y configuraciones de pluma desde 33.5 hasta 39 metros. Bien. Por ahora terminamos con el diagrama de rango. Aquí se los acerco un poquito para que alcancen a verlo. Y pasamos ahora a nuestra tabla de capacidades. Bien. En la tabla de capacidades que vamos a tener aquí. Ok. Vamos a buscar y a seleccionar los datos que tomamos de nuestro diagrama de rango. En este caso, seleccionamos o nos dio un radio de 15 metros. Buscamos en nuestra tabla de capacidades el radio de 15 metros. Y vemos que tenemos 14 y tenemos 16. No hay 15, entonces, por regla, nos indica que nos vamos a brincar al radio más grande o al radio siguiente. Que en este caso son 16 metros. Una vez que lo tenemos, marcamos los 16 metros y cortamos una línea. Ya se marcó ahí la línea. La voy a remarcar para que se vea un poquito mejor. Ok. Bien. Ahora, de acuerdo a las configuraciones de la pluma, nos salió nuestro diagrama de rango que vamos a trabajar con 33.5 hasta 39. Entonces, tenemos 33.5, que es este, 36.6, que es este y 39, que es este. Bien. Bien. Y nos salen estas capacidades. Sale esta, esta y esta. Nos dice que con 15 metros de radio, en las configuraciones de 33 hasta 39, pudo trabajar con 8.5 toneladas, 8.2 y 6.6 toneladas de capacidad para realizar esa maniobra. Ok. Ya que tenemos esos datos, nos vamos a el problema o los datos que tenemos acá de campo para sacar el porcentaje de trabajo. Nos dice que el porcentaje de trabajo es igual a la carga bruta dividido entre la capacidad de la grúa por 100. Bien. Esa capacidad de la grúa va a ser al radio y distancia de plumas indicado. ¿Sí? Bueno. La carga bruta nos dice que es la sumatoria de la carga más los aparejos de izaje. En este caso, puede ser block, puede ser cable, puede ser slingas, todo lo que está colgando del cabezal de la grúa. En este caso, nuestra carga bruta es igual a los 3.500 kilogramos de la carga más 400 kilogramos del block y 40 kilogramos de slingas. Que nos hace un total de 3.940 kilogramos nuestra carga bruta. Ok. Vamos a realizar el porcentaje de trabajo. Bueno. El porcentaje de trabajo nos dice que es igual a la carga bruta, que en este caso son 3.940 kilogramos, dividido entre la capacidad de la grúa. En este caso, yo voy a ocupar 8.210 kilos, o sea, 8.2 toneladas. Puedo escojar cualquiera de estas de acuerdo a las capacidades. Ahorita vamos a ver qué porcentaje de trabajo nos da. Podemos realizarlo para cada uno. En este caso, yo voy a ocupar 8.210 kilos, o bien vamos a ocupar el de 6.000 kilos, que podría ser el más crítico para ver qué porcentaje nos da. 6.620 kilos. Ok. Para esta maniobra es, ayudándonos con nuestra calculadora científica, dividir la carga bruta 3.940 entre la capacidad de la grúa 6.620. Nos da un total de .5951. Ese .5951 multiplicado por 100, nos va a dar al 59%. 59.5%. Entonces, el porcentaje de trabajo es 59.5%. Ok. Bueno, para realizar esta maniobra, a un radio de 15 metros de radio, con una grúa TMS 800, levantando 3.500 kilos, a una altura de 20 metros, nos da un porcentaje de trabajo de 59.5% en su configuración más larga, o sea, con todas las plumas de fuera. Obviamente, esto nos va a dar un porcentaje de trabajo mayor. Y, bueno, ahí deciden ustedes qué combinación agarrar. Bueno, esperamos este ejercicio les sirva de ayuda para realizar sus cálculos de porcentaje de trabajo en sus próximas operaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!